Fueron cerca de 100 toneladas de cobre las incautadas en un centro de acopio en San Bernardo y en tres containers que ya estaban listos para ir hacia el extranjero. En total de lo incautado son aproximadamente 97 toneladas de material. La operación partió hace cinco meses. La brigada de robos de la policía de investigaciones de Rancagua y la unidad de análisis criminal de la fiscalía comenzaron a seguir estos dos sujetos que robaban cobre a Codelco. Hubo un procedimiento la semana pasada en que se detuvo dos personas que conducían dos camiones que traían material sustraído de cobre a Codelco en dirección hacia Santiago. Se pudo determinar la empresa y la bodega a la cual iban dirigidas que era la comuna de San Bernardo y en las últimas horas se logró intervenir esa empresa. Los imputados ya detenidos y formalizados sustraían rebarbas de cobre de alta pureza en la división El Teniente. Lo bajaban en mulas hasta Coya, luego de ahí en camiones hasta esta empresa en San Bernardo, donde luego era cargado en containers para ser trasladado hacia el extranjero, principalmente a la India, donde se presume el metal rojo era refundido. Se está investigando la empresa que adquirió estos metales de forma ilícita. Hay todavía diligencias pendientes a cargo de la brigada de robos de Rancagua, que fue quien desarticuló este mercado delictual. Precisamente se refieren a la posible exportación de material sustraído a Asia principalmente. La empresa de manejo de residuos industriales ESAR de San Bernardo, manejada por este sujeto oriundo de la India, era el centro de acopio. Allí llegaba el cobre robado a Codelco, también el cableado eléctrico sustraído en la vía pública. El dueño de ESAR quedó en prisión preventiva. La investigación continúa, pues se indagan vínculos con empresas en el extranjero como destino final del cobre incautado, el que fue evaluado en más de mil millones de pesos.